Exactamente, sí, buenos días. Sí, este hecho ocurrió a fines del año pasado, el 31 de diciembre. Nosotros tomamos conocimiento el día 3 de enero, dado que la víctima, el ciudadano Albornoa, de 84 años, había sido víctima de un asalto, un robo calificado, lo habían dejado maniatado por lo largo de 4 o 5 días, había quedado a la interpelle, después se había ocultado dentro de un galpón. Bueno, las personas que habían ingresado al domicilio se trataban de 4 o 5 personas encapuchadas con armas de fuego, y le habían sustraído efectos personales de su vivienda, y entre ellos un vehículo particular, un Jeep Jeep o Tata, el cual recién el día, este fin de semana, fue ubicado este vehículo, parte de este vehículo, es decir, el chasis, el cual estaba abandonado en el sector de un callejón Bravo, denominado acá en el sector del camino hacia el Río Azul. Fue ubicado por el personal policial que se realizaba la recorrida en el lugar y estaba totalmente desmantelado, y lo habían tirado hacia un zanjón, un sector inaccesible para el retiro del mismo, y lo que sí está es el faltante total de todos los efectos, los artefactos de los accesorios del motor y parte del chasis en el vehículo. ¿Esto marca que la investigación sigue y ustedes van a tratar de ver con los autores? Sí, exactamente, la investigación continúa, ahí en el lugar se constituyó personal de criminalística a fin de realizar el relegamento de las huellas dactilares que hayan quedado en el lugar, está trabajando, continúa elaborando la brigada de investigación acá de la comisaría, juntamente con el fiscal y el jugador de Bariloche. Ese callejón está ubicado allí en la zona de Loma del Medio, y esto indica también, otra pregunta, que ya se estaría realizando el desguace de vehículos en ese sector. En el sector, sí, exactamente, entre el sector que va al Chivo Azul y el primer vehículo que tenemos faltante acá en la localidad del Bolsón, el cual ha sido desmantelado totalmente por el largo de los cuatro meses que llevamos acá en el momento del hecho, ¿cierto? ¿Los vecinos no observaron nada? ¿Alguien sacándole el motor, las partes? ¿Por eso es pesado? ¿Lo tendrían que haber movido con otro vehículo? Sí, no, no, estamos realizando las averiguaciones, en fin de determinar si hay testigos o algo presenciales de las personas que hayan cometido el hecho este y de los elementos que han sacado, así como usted dice, tienen que hacer con la ayuda de persona o de vehículo para retirar los elementos, o bien ha sido desmantelado antes y arrojado posteriormente el chasis en el lugar. Comisario, en otro hecho, sí recuperaron, en este caso, un auto entero. Sí, exactamente, este es un trabajo que estaba llevando a cabo la brigada de investigación acá de la comisaría 12, donde teníamos conocimiento de un vehículo que presentaba presuntamente un pedido de secuestro de la provincia de Neuquén, el cual día lunes, en horas de la tarde, fue ubicado en la vía pública, se procedió a la identificación de su ocupante y al tirar al sistema de la base de datos de la 911 la patente del vehículo, surge que mismo presentaba un pedido de secuestro de la policía de la provincia de Neuquén, el cual fue sustraído en el mes de marzo del corriente año y la denuncia estaba radicada en la comisaría novena. El vehículo, bueno, tuvo que ser secuestrado, lo secuestramos, quedó acá en la comisaría. El conductor que estaba en ese momento, bueno, informó que había sido adquirido o comprado a la comunidad gitana hace pocos días y, pero, de todos modos, esta persona... ¿Había comprado en buena fe, entonces? Sí, exactamente, él informó de que le había comprado en buena fe, dado que había entregado dinero y había entregado un vehículo a nombre de él, ¿cierto? No obstante esto, bueno, el conductor fue notificado por el encubrimiento del vehículo, por presunto encubrimiento, el cual quedará criterio de la justicia, los pasos a seguir en cuanto a este hecho. ¿Se puede rastrear, entonces, a través del vehículo que entregó a la comunidad gitana que lo vendió para poder tener más datos de cómo se robó ese auto? Sí, exactamente, en eso está trabajando ahora la brigada, ya tiene conocimiento la justicia a fin de realizar las diligencias que faltan en cuanto al vehículo que hizo entrega el conductor que tenía este vehículo Bora 2010. Es bastante común que gente aquí de la zona de la Comarca Andina viaje a Neuquén, a Trelew, a Comodoro a comprar autos. ¿La recomendación cuál es? Sí, la recomendación es solicitar el estado de dominio del vehículo, tratar de verificar bien la documentación que presenta o pedir a la... ¿A entregar solo pesos? Ah, entregar un peso, entregar un vehículo y verificar bien la documentación del vehículo que va a comprar, ¿cierto? Antes de hacer algún negocio. Correcto, gracias. Buenos días.